Hola, bienvenidos a todos al canal Rachel Tarot. Es un gusto de estar contigo, Leo, para ver tus energías principal y predominante para el mes de enero 2020, el primero mes del año. A ver cómo estás, Leo, cuál es el mensaje principal que necesitas saber para Leo en sol, en luna y ascendente. Le recuerdo que es una lectura muy general, así que no dudes en ver el video de tu signo ascendente y de tu signo lunar. También sería muy interesante que completas estas energías, estas informaciones, viendo el video de enero, del colectivo de enero, y también del especial 2020 para tener más herramientas y poder fluir lo más cercano de las energías durante todo el mes de enero. Vamos, Leo, signo de fuego. Leo, 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 para ti enero 2020, cuál es la energía principal predominante con los arcanos mayores del tarot de Marsella. Vamos, Leo, cómo estás, cuál es tu energía principal en el mes de enero 2020. Leo. Tienes la templanza, la templanza es una linda energía para ti, Leo, para enero. La templanza indica que las cosas se hacen, se desarrollan con el tiempo, con calma, con armonía, equilibrio, fluidez y comunicación. Quiere decir que este mes de enero tu situación va a progresar progresivamente durante todo el mes con fluidez y paz y armonía. Es una energía muy calma, muy sana. Se nota también que la comunicación entre los demás está fluyendo. Es una energía de tranquilidad y también de una noción de paciencia. ¿Ok? Completamos esta energía con la runa de Futark. Para ti, Leo, enero 2020. Leo, Leo. ¿Cuál es la runa para ti, Leo? Enero 2020. Leo, signo, sol, lunar y ascendente. Tenemos Zobilo. Lindísima runa para ti, Leo. Zobilo es la runa del sol. ¿Ok? Es de la luz. Es la victoria. Es también, bueno, es totalmente relacionada a templanza porque indica también claridad en la comunicación, como te diré. Hay fluidez aquí. Yo veo fluidez en tu comunicación con los demás y también los demás contigo. Así que está lleno de luz. Zobilo para mí te representa, Leo, el sol. Todo lo que brilla, todo lo que es abundante, prospera. ¿Ok? También hay una noción aquí de no apresurarse, ¿ok? De fluir con todos los acontecimientos que te va a acercar durante este mes. Es muy importante estar tú en esta energía de fluidez. Así de fluidez y así vas a tocar la luz. Agarro todos los arcanos mayores y menores del tarot de Marsella para ver el sector de la economía y del trabajo para Chileo. Bueno, así. Ok. Vamos. Sector laboral y económico para Chileo en enero de 2020, con esas energías de templanza y de sol de Zobilo. Zobilo con las profesiones donde la comunicación es predominante ayuda mucho, como la templanza, ¿ok? Entonces, si estás en una profesión o si estás estudiando donde la comunicación, el conocimiento es importante, eso te va a ayudar a fluir con estos sectores. Ok. ¿Qué pasa aquí? La rueda de la fortuna, ¿ok? En el nivel de trabajo yo veo varias ofertas que llegan para ti, que te van a permitir a descansar porque parece que el mes de diciembre fue bastante movido, si me recuerdo las energías, y ahora está como con la templanza más calma o más reposada, menos estrés, más fluidez, y porque las cosas van caminando, caminando justamente, las cosas llegan a ti. La situación llegan a ti, a ver más, con el corte en el nivel laboral y económico. Por ahora yo veo que las personas que no tienen trabajo hay ofertas, ¿verdad? Ofertas muy bonitas. Hay posibilidades, soluciones. Vamos a ver con el corte para Chileo. Trabajo, economía. Ok. Estamos en el sector del trabajo. Estabilidad en tu trabajo, lo que te va a dar una estabilidad familial. Entonces creo que también la economía se va a estabilizar. Aquí hay un equilibrio, ¿verdad? Sobilo es la luz. Así que cualquier trabajo que te viene o si ya tienes un trabajo, está estable, está durable y te da paz en la familia. Te da lo que necesitas para estar en armonía con tu familia en el nivel económico y tener suficiente para ti y para los demás. Veo aquí estabilidad laboral, lo que te llena emocionalmente también. Porque veo que, sí, en el mes de diciembre, como te dije, que las energías fue bastante movida, entonces emocionalmente fuiste cansado, ¿ok? Te encuentro ahora como cansado emocionalmente. Decisiones que tomar, entonces sí vas a tener que escoger entre diferentes ofertas, diferentes opciones de trabajo, ¿ok? Bueno, eso es muy general, también muy colectivo para el mes de enero. Si ves el video, es un mes de decisión. ¿Ok? Sí, hay dos. Para mí va a estar como entre dos trabajos o haciendo dos trabajos a lo mismo tiempo, lo que te cansa también emocionalmente porque es mucho que hacer. O tienes que decidir entre dos opciones y todavía no sabes muy bien qué escoger, porque hay dudas aquí, yo veo, hay dudas por las varias posibilidades que te ofrece este mes. Y entonces también con la luna y la templanza tengo la noción de tomar tu tiempo, de tomar tu tiempo, de comunicar, de tener esa comunicación para poder expresar tus deseos y también entender más lo que te ofrecen y poder escoger el mejor camino para ti. Exactamente la solución para decidirte, yo lo diré así, para decidirte entre uno o dos o el otro camino en el laboral, sería comunicando. ¿Ok? Porque emocionalmente, si no lo hace, puede estar decepcionado del camino que vas a agarrar. Entonces es muy importante que para estar seguro que es lo que necesitas, tomar tu tiempo y hablar, comunicar y también investigar más sobre las propuestas que pueden llegar a ti. Las personas que tienen un trabajo de hace mucho tiempo, es un trabajo que realmente te da una estabilidad, es un trabajo que te conviene y durante este mes vas a tener tal vez algunas dudas, si seguir o cambiar algunas cosas, estar así sintiendo emocionalmente, si es el trabajo de mi vida, no, tal vez no, así. Yo te siento también como indeciso, pero lo que he visto es tu trabajo como una misión de vida que te llena emocionalmente y también entonces te dicen las cartas de darte tiempo para también sentir que este equilibrio que ya tienes con este trabajo, esta estabilidad, es lo que te permite prosperar y seguir en la abundancia en tu vida, ¿ok? Yo veo en el nivel económico que también hay situaciones económicas de altos y bajos porque la economía te viene solamente con tu trabajo, ¿ok? Entonces, por eso que tal vez te estás preguntando qué hacer más para ganar más, ¿ok? Y yo te aseguro que hay posibilidades que se ofrece. Solamente tienes que tomar tu tiempo, tal vez el mes de enero, para tomar buena decisión y antes investigar, comunicar, estar seguro para no hacer errores por el futuro, ¿ok? Vemos si tengo un mensaje complementario. Entonces, si estás en la energía de la templanza, siguiendo, fluyendo la situación, tomarte tu tiempo, buscar tu equilibrio en las ofertas que se ofrece, porque lo más importante es que tiene que ser una proposición, un trabajo, donde tú interiormente y emocionalmente vas a sentir en armonía con tú mismo, ¿ok? Hacer algo que te gusta. Parece que aquí, si escoge algo solamente por la economía, pero que no es algo que te gusta realmente, sería más complicado en el futuro. Es el mensaje, la advertencia. Sí, exactamente. Tienes que cuidar eso, ese punto que vengo de mencionar, de no solamente es correr por la economía, es correr un camino más emocional al nivel laboral. Y la economía va a fluir automáticamente, ¿ok? También hay decisiones que tienes que tomar sobre movimientos, cambiar de lugar, cambiar de residencia, o trabajar más afuera, o abrir más la comunicación al mundo, ¿verdad? Dentro de tu trabajo. Tengo la templanza otra vez con la fluidez y el agua. Entonces, es muy importante que deje fluir. Estás protegido. Entonces, en tu, en tu, ¿cómo decir? Vas a encontrar, todas las personas que van a postular y van a tener citas de empleos, yo siento que está protegido con esas citas. La comunicación va a estar muy legalmente al mismo nivel y va a estar muy feliz de esa cita de empleo, me parece. Algo así. Hay proposición también de enfocarte. Es muy importante enfocarte en la comunicación. Creo que tienes que leer el consejo de las cartas por nivel laboral es abrirte, abrirte al mundo afuera, abrirte a las posibilidades que tal vez usted no había visto hasta ahora, pero que se abre más afuera de tu zona de confort, porque veo aquí que sería muy positivo para ti y justo, algo justo para ti si abres tu campo de posibilidad, que no buscas, si no tienes trabajo, solamente alrededor de tu casa, que necesitas ir más allá. Y si tienes oferta de trabajo por el extranjero o comunicación, si trabajas por internet, te dice de abrir tu campo y tal vez de tener un negocio de una tienda, yo no sé, y vende nada más nacional que lo que te proyecta en el futuro más internacional. Aquí hay una noción de necesidad de salir de tu zona de confort para poder brillar y tener prosperidad, ¿ok? Pero para eso no hay precipitación, hay que dejar que la situación fluye y por eso que comunicar y aprender a investigar es muy importante antes de tomar tu decisión. Ok, vamos a ver aquí un mensaje complementario para Leo en el trabajo y en la economía para enero 2020. Leo, sol, luna y ascendente. Están muchos, bueno, desde que yo hago los videos de enero veo que muchos quieren buscar paz y armonía en su vida y parece que es una mitad del año 2020 para mucho y es muy buena meta, ¿verdad? Porque es lo, una de las cosas más principales es estar en paz, en armonía con uno mismo para que fluya todo. Ok, te tienes que liberar de tu zona de confort. Tengo la confirmación aquí que quedarte en tu casa o buscar alrededor de tu casa un trabajo, tienes que hacer esta transformación de estar un poco interior, ¿ok? de abrirte, de transformar y de volar como una mariposa donde la vida, donde la situación se abre. Entonces puede, y tengo otra vez el sol. Entonces si haces esa transformación de limitarte, de limitarte a lo que conoces, de limitarte al lugar que conoces y a las posibilidades que te ofrece tu lugar, si te abres, si vuela más allá, si ves más allá, si te da el tiempo de sentir que el mundo está abierto adelante de ti, te llega la prosperidad que sea económica, emocional y, claro, laboral. Ok, si el mundo es muy importante para ti, yo veo realmente algo afuera de tu zona de confort, afuera tal vez del país y comunicación también con personas, con empleados o con lo que sea, proyectos que sea afuera. Hay una noción muy fuerte y si es así, entonces estás protegido porque el universo te empurra, te empurra a empezar algo más abierto, más grande. No te limites en este mes de enero. Fluye, fluye con lo que enero te va a ofrecer y no toma decisiones precipitadas, por eso que comunica, comunicación importante. Ok. Vemos el nivel amoroso y relacional en general. Sentimental para ti, Leo, el mes de enero 2020. ¿Cuál es el mensaje principal para ti? Para Leo, enero 2020. Signo de fuego, Leo en sol, luna y ascendente. Bueno, después de un mes de diciembre bastante agitado, con energía muy fuerte, aquí ya se tranquiliza, se apesa. Hay una, hay una, como decir, una energía mucho más calma este mes de enero, más tranquilo, más luminoso. Menos, como decir, energías extremas que cansan, Me alegro, porque yo sé que no fue un mes fácil para muchos Leo. Diciembre. Ok, entonces, tenemos estar a sol amor correspondido. Por muchos solteros, muchas personas decidieron por su propio cuenta de estar, de quedarse sola, ok, porque están esperando una relación que le corresponde, ok. ¿Qué más puedo ver? Entonces puedo hasta ahora decirte que las personas solteras, tal vez están materializando la persona indicada. Leo, Leo, dame otra carta, por favor, por el amor, el sentimental, relaciones en general. Leo, una última carta, energía, por favor, enero 2020. Ok. Inesperado aquí, al fondo del mazo. Entonces, ok, triángulo, entonces, como te diré, varias personas Leo decidieron de quedarse a sola por una decepción fuerte en el pasado, por engaño o por alguna situación dolorosa con su ex historia, una historia del pasado, está esperando ahora algo mucho más que le corresponde al mismo nivel, y veo que hay algo inesperado, una situación de repente que va a llegar a arreglar esa situación emocional que Leo siente. Ok. Aquí veo sí un final, entonces tal vez muchos Leo decidieron de terminar una relación que no le convenía por una razón o una otra, pero se ve una reconciliación en el futuro, tal vez con esa misma persona, o una reconciliación y un éxito, una victoria, porque tomaste tu tiempo de estar sola, de introspectarte, y ahora con el mes de enero, con tiempo, paciencia, va llegando poco a poco, esa persona de manera sorprendente, que te va a sorprender, y que será algo, una persona, tengo el sol otra vez, que te va a dar luz y calor después de un tiempo de soltería o un tiempo de decepción. Ok. Veo que Leo está saliendo de emociones fuertes del pasado, de decepción amorosa. Por las parejas todavía no veo, puede ser una reconciliación si hay problema. Creo que Leo también aún encuentra una persona, una buena persona, una persona que puede ser un inicio próspero para ti. Siento que tiene todavía ese rancor o ese miedo o este dolor emocional de tu pasado y tienes miedo que se repite. Ok. Aún tiene al frente una persona que parece buena, que parece que te, con quien tiene una comunicación fluida, etcétera. Te pregunta siempre, tal vez me pueda engañar en el futuro. Y eso de repente. Ok. Y eso es como un miedo o poner tus emociones del pasado, lo que ya habéis visto en el pasado, reflejarlo en tu presente o en tu futuro. Por las personas que están en familia, en pareja, yo veo realmente una abundancia, algo nuevo. Es como una situación que va a llegar de manera inesperada, como una noticia o una reconciliación familiar, que se ve si una noticia está llegando, que se ve muy positiva y que te va a permitir sentirte otra vez en confianza y bien a dentro de tu familia. Entonces, hay comunicación también aquí en el sector del amor y de las relaciones. Vamos a ver con el corte si te puedo decir más. Aprofundizar un poquito esta escenería. Muchos se van a escoger, a estar, a quedarse sola, aún puede tener posibilidad de una relación. Te digo, porque necesita todavía tiempo, con la templanza y la carta que vengo de ver, de estar trabajando en algo emocional dentro de ti, para liberarte de un dolor. Y está progresando, tal vez falta todavía un poquito más de tiempo, el mes de enero y tal vez un poco más, para no reflejar el pasado en tu presente. Proyectar. Más exactamente la palabra es hacer proyección de lo sucedió en tu presente. De todo modo hay una comunicación por las personas que están esperando a alguien, comunicación rápida, que fluye, rápida que te va a sorprender. Ok, vemos con el corte. Equilibrio. Si alguien viene, alguien puede ser, entonces alguien con quien te separaste, o alguien nuevo también, yo te veo dudando, dudando porque usted ya se siente emocionalmente en paz, estando sola, ok, te estás protegiendo de esta manera, en la soltería, así nadie te puede dañar tu corazón, ok. y ahora que viene esa oportunidad de una persona, viene lentamente, no viene al principio del mes, eso es con la templanza, viene pero de manera calmada, pero viene seguro. Y usted te pregunta, te pregunta, está en duda. si tenemos esta misma energía, por lo soltero, como te diré, hay, hay posibilidad de empezar una relación de pasión, ok, yo veo pasión, yo veo fuego, con una persona que viene a ti, y para ofrecerte una relación apasionada, y nueva, pero tú no sabes, no sabes si tienes que ir en esa relación, también tengo otra visión aquí, que puede ser que tienes que escoger entre dos personas, varias leos también están indecisos, porque tienes, hay mucha dualidad aquí, entonces puedo decir también, que no sabes si escoger entre uno o el otro, o tal vez algunos leos están casados, y de repente encuentra a alguien, y el que le atraje mucho a nivel físico, a nivel sexual, ok, entonces es como estar en dualidad en tu mente, por las personas solteras, realmente como te diré, llega una propuesta de alguien muy seductor, muy generoso, muy, una oferta de amor, y se ve súper abundante, eso se ve positivo, pero igual tú no sabes si arriesgarte, ok, las personas, otra situación, va a querer decidir, como decir, proteger su equilibrio, protegerlo, es como tú no quieres, tienes miedo de sacarte de tu centro, ok, entonces vas a preferir, escoger de quedarte sola, a protegiendo tu mundo, tu mundo, y como es ahora, porque te sientes protegido, y balanzado, adentro de tu mundo, y de tu familia, que has creado hasta ahora, ok, es, es las personas, que están en pareja, y que tiene tal vez, un, un flachazo con alguien, entonces va a escoger, no, su estabilidad, va a escoger, al conflicto, preferir su estabilidad, al conflicto, que puede ocasionar, tal situación, también, si estás en conflicto, con tu pareja, veo que las cosas, se van a aclarar, con la comunicación, y establecer, tener una reducción, positiva, también, con su hilo, y la templanza, si fluyes, con la comunicación, ok, muchas dudas, estás indeciso, Leo, te veo muy indeciso, en el sector emocional, por eso necesitas, tiempo, y comunicar, con las personas, que te rodea, para poder, sentirte más segura, tomar decisiones, pero al final, yo veo, al final de, de toda esta situación, yo veo, alegría, alegría, en el amor, entonces, tal vez, están en esta energía, todavía, y se va a descantar, se va a abrir, ok, se va a ir, poquito a poquito, para que tú logras, otra vez, a sentirte, en paz con tu corazón, si, tienes la fuerza, tienes la fuerza, para poder hacer, bueno, escoger los buenos caminos, hay algo de sorpresa, también, hay una noción, como te digo, de sorpresa, en el sector amoroso, como tal vez, por lo soltero, o alguien que llega, y que no esperaba, que te gusta tanto, y que te puede curar, justamente, de tus emociones pasadas, ok, porque no veo, esa persona, como una energía negativa, pero tienes miedo, que de repente, te equivoca, sé que esa persona, bonita que ves, se cambia, en un traje, a una persona, que te puede dañar, ok, entonces, donde tienes, la respuesta, es tomar el tiempo, de conocerlo, de comunicar con esa persona, y así tendrá la respuesta, si puedes empezar una relación, más íntima, con esta persona, y pedir al universo, también, que te ayuda, en nivel amoroso, realmente, tienes un círculo, en tu, en tu círculo, de amistad cercano, muy, muy, muy fuerte, yo veo amistad, alrededor tuyo, pero también, igual, la misma, la misma advertencia, que te dice las cartas, sería bueno, que agarra ese coraje, poquito a poquito, abrirte, a conocer personas nuevas, o que, que te abres, que te abres, otra vez al mundo, porque parece, que el universo, te quiere brindar, nuevas personas, nuevas situaciones, nuevas posibilidades, que te puede dar, mucho más, abundancia, y prosperidad, donde tú, te vas a sentir, luminoso, entonces, otra vez, tenemos este mensaje, de abrirse, de fluir, de no bloquear, las energías, ok, el mensaje final, para ti, leo, mensaje general, o que complementario, o que confirma, leo, enero, enero, 10 de copas, abundancia, el soguilo, victoria, económicamente, también, es, desde, no, perdón, el 10 de copa, no es tanto, económicamente, pero es una abundancia, emocional, es, en la familia, también sentirse, súper bien, el nivel familiar, tener todas sus copas llenas, pero también veo, la dualidad, entonces, tiempo de reflexión, depende de las decisiones, que vas a tomar, me parece, aquí es muy importante, darte este mes, de, de pensamientos, para poder, sí, en el trabajo, yo te veo, trabaja, ok, yo veo mucho trabajo, yo veo trabajo, con personas también, entonces, si, tal vez, si trabajas solo, y te sientes solo, en tu trabajo, hay posibilidad, de trabajar en grupo, de trabajar con otras personas, de abrirte, ábrete al mundo, otra vez, ábrete, date este mes, poquito a poquito, a salir de tu concha, y abrirte, porque hay situaciones nuevas, hay, puedes crear, una vida diferente, sentirte más, próspera y abundante, entonces, date ese tiempo, para poder, tomar esa decisión, y recibir, todas estas copas, emocionales, llenas, de, de alegría, verdad, entonces, el mensaje para ti, es, ábrete al mundo, Leo, espero que te gustó, este video, dale like, si es el caso, comenta, comparte, y suscríbete, si no lo has hecho, y, para lectura personal, me puedes contactar, con las informaciones, que están abajo del video, te agradezco mucho, Leo, fue un placer, nos vemos, chao, chao, y, y,